20.000 elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veían que recuicían, fueron a llamar a otro elefante Y otra vez 20.000 elefantes se columpiaban Los censores indican que hay problemas Sus compañeros continúan sufriendo la influencia de la magia de Pirantis Si no hacemos algo, continuarán dando vueltas fuera de control por siempre Oigan, no podemos dejarlos así Vamos a ayudarles Tal vez mi interruptor también funcione con sus vehículos Bien, pues adelante Bien, Billy, intenta Claro ¡Auxilio! Sirvió Vamos, de prisa Grandioso Tommy y Kimberly, ¿por qué no van a verlos? Los demás iremos por las motos Está bien Bien Nos veremos allá ¡Ay! ¡Como es rico! ¡Gemberly! ¿Los enmascarados grises no te llevaron? ¿Grises? ¿A qué te refieres? ¿Por qué iban conduciendo en reversa? Fue horrible Nos rodearon Y luego un pez gigante Y luego los Power Rangers nos salvaron ¿En serio? ¿Los Power Rangers? ¡Sí! Estuvieron tan cerca como estamos tú y yo Y lo que es más Vamos a investigar quiénes son en realidad ¿En serio? Oigan ¿No creen que ya es hora de terminar la carrera? Viajarán juntos Espero que esto no camine en reversa Tú Piensas en reversa Oye Tentame Yo conduzco Muy bien Damas y caballeros Los ganadores de la competencia Están llegando a la meta Llegaron Llegaron Gracias por ver el video Llegaron 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 Llegaron